Ha sido todo un privilegio poder crecer entre dos formas de vida bastante diferentes. Nací en Alemania y al mismo tiempo tuve la oportunidad de aprender más sobre el arte ancestral procedente del Templo Shaolin. Cuando creces en una familia asiática, es bastante común que en primer lugar no discutas con tu padre y en segundo lugar te conviertas en médico, ingeniero o abogado. De lo contrario tus padres eran muy infelices. Dicho esto, terminé mi educación académica con dos títulos universitarios, uno MBA y toda una colección de certificados y diplomas. Todo lo que mis padres consideraron útil tener. Pero a lo largo de esta educación sentí que me faltaba algo, porque estaba aprendiendo sobre muchos aspectos diferentes. Cómo funciona una planta, de qué está hecho un átomo, cómo funciona un sistema político. Pero de alguna manera me faltaba aprender algo sobre mí mismo. Así que a los cuatro años me introduje por primera vez en las prácticas monásticas y me alegré mucho al descubrir que la parte principal de estas prácticas tenía que ver con la exploración y el descubrimiento de uno mismo. Había entrenamiento mental, desarrollo del comportamiento combinado con el entrenamiento físico, todos los aspectos de lo que hoy en día se conoce como Kung Fu Shaolin. Ahora, a pesar de los deseos de mis padres de salir de alguna manera al mercado y tratar de manejar el mundo, decidí continuar esta vida monástica y empezar a emprender más sobre mí mismo primero. Ahora compartiré con ustedes algunas palabras sobre lo que es importante en esta vida. Es todo un reto compartir tres décadas de conocimiento en este video, pero trataremos de hacerlo. Hay algo en compartir con los demás. Hay algo de conexión. Está la formación y el desarrollo de uno mismo. Es disfrutar de tu tiempo, incluso sin hacer nada. Y un aspecto principal es encontrar la manera de hacer las cosas que te gusta hacer. Un maestro del templo Shaolin me contó una vez una historia que me gustaría compartir con ustedes. Una vez hace mucho tiempo, cierto hombre vivía cerca de una montaña y todos los días pensaba, ¿cómo sería escalar esa montaña y qué vería en la cima? Por fin llegó el día y el hombre emprendió el viaje. Al llegar al pie de la montaña, se encontró con el primer viajero. Entonces le preguntó, ¿cómo subiste a la montaña y qué viste desde la cima? Y así el viajero compartió su camino y también la vista que tuvo allá. Pero entonces el hombre pensó, el camino que me ha descrito este viajero suena muy agotador. Necesito encontrar otra forma de subir. Así que continuó caminando al pie de la montaña hasta que se encontró con otro viajero. Entonces, una vez más preguntó, ¿cómo subiste a esa montaña y qué viste desde la cima? El viajero compartió su historia. Aún sin estar decidido sobre qué dirección y qué camino tomar, el hombre preguntó a otras 30 personas más, a 30 viajeros más. Cuando terminó de hablar con todos ellos, por fin se decidió. Ahora que tanta gente ya ha compartido conmigo sus historias y sobre todo lo que todos ellos vieron desde la cima, ya no necesito subir allí. Es muy lamentable que este hombre nunca emprendiera el viaje. Ahora, para concluir esta historia, en primer lugar, cada individuo necesita encontrar la forma más adecuada de escalar esa montaña. En segundo lugar, es posible compartir información con palabras, pero es imposible compartir la experiencia de la claridad cuando uno está solo en esa cima. Invertir el esfuerzo adecuado en escalar esa cima es en gran medida de lo que tratan todas las prácticas budistas. El entrenamiento Shaolin o cualquier práctica espiritual. Claridad significa poder ver más claro. Cuando ves más claro, las interrelaciones se vuelven más aparentes. Cuando ves más claro, no hay necesidad de creer a nadie o creer en nada. Ver algo claro significa que puedes distinguir por ti mismo cuando es la dirección adecuada a tomar y qué decisiones debes tomar para que tus objetivos o aspiraciones empiecen a tomar forma. En este video tendrás la oportunidad de inspirarte en muchos viajeros diferentes, pero tengo que advertirte que no puedo ni voy a decirte qué camino tomar. Simplemente a lo largo de tu viaje personal, te encontrarás con desafíos. Esos desafíos te bloquearán o algunos de ellos incluso te detendrán de seguir adelante y escalar esa montaña. En el templo Shaolin nos referimos a ellos como los cinco obstáculos. Los cinco obstáculos describen diferentes estados de la mente. En estos estados de la mente se hace muy difícil ver con claridad y por lo tanto tomar decisiones correctas. El primer obstáculo se llama deseo sensual. El deseo sensual surge en el momento en que estás prestando atención a algo que te produce una emoción positiva. Esta emoción positiva puede originarse en cinco puertas de tu cuerpo. Ver, oír, oler, saborear o sentir. Así que en tu mente subes esa montaña. Después de caminar un kilómetro y medio descubres un restaurante precioso rodeado de gente que te atrae. Hueles la deliciosa comida y la gran variedad de bebidas. Cuando sigues esa tentación y has perdido el rumbo, cuando esta tentación se vuelve tan fuerte que ya no quieres abandonar ese lugar, entonces el deseo sensual se ha convertido en una obsesión. En ambos casos, permanecer en ese lugar significa que no puedes obtener claridad. El segundo obstáculo, la mala voluntad, describe el estado de la mente que surge de las emociones negativas. En ese estado de la mente tienes una aversión, un rechazo contra un objeto, una situación o incluso una persona. Para simplificar significa, estás subiendo la montaña y empieza a llover, pero no te gusta la lluvia. Descubres que las carreteras están llenas de baches, pero no te gustan. Para cruzar el río tienes que nadar, pero no te gusta nadar. Sea lo que sea que no te gusta, el viaje no será agradable si no aprendes a desprenderte de esa mala voluntad. Incluso es más probable que no continúes el viaje. El tercer obstáculo se tradujo originalmente como pereza y letargo. Pereza significa la pesadez del cuerpo. Letargo significa que es la torpeza de la mente. Se caracteriza por somnoliencia, desmotivación, falta de energía y a menudo puede manifestarse en un estado de depresión. Ahora bien, un simil utilizado en el budismo lo describe como encarcelamiento. Te encuentras encerrado en una celda. Se hace muy difícil hacer cualquier tipo de esfuerzo mental o físico. Así que, para continuar tu camino solo te queda una opción. Tienes que encontrar la manera de salir de ese agujero, de esa celda. Ahora el cuarto obstáculo se llama inquietud. Es el estado de una mente inquieta. Mente inquieta significa que tu mente no puede asentarse. ¿Asentarse en dónde? En el momento presente. Una mente inquieta se preocupa por el futuro, o viaja al pasado y rechaza. Juzga sobre un suceso que ocurrió en tu pasado. Un simil utilizado aquí es la mente del mono, saltando constantemente de una rama a otra, incapaz de permanecer demasiado tiempo en el momento presente. El problema es que no te da tiempo para ver con claridad. ¿Alguna vez has sufrido de exceso de pensamiento? En la sociedad actual es algo muy normal que le ocurra a absolutamente todo el mundo. Siempre preguntan, ¿Cómo crees que podemos dejar de pensar en exceso? La respuesta es muy simple y muy muy útil. Lo más fácil que podría decirte ahora mismo sería, aprende a meditar. Pero para ponerlo en perspectiva, desarrollemos la idea un poco más. Pensar en exceso es algo dentro de la mente que está fluctuando todo el tiempo. Hay demasiada información disponible y estás saltando de un lado a otro, por lo que en cierto modo se genera ese tipo de inquietud en tu mente. Es algo que está continuamente yendo de un lado a otro, lo que significa que es demasiado como para que puedas manejarlo. Pensar demasiado también puede significar que solo tienes una cosa que te mantiene ocupado, pero le das vueltas una y otra vez y nunca llegas a ninguna conclusión. Así que simplificando, estos son los dos estados problemáticos. Es problemático si no tienes la capacidad de apagarlo cuando quieres apagarlo. Si tienes la capacidad de regular esto sobre ti mismo, entonces, cuando quieras estar concentrado, puedes estar concentrado. Si tienes este tipo de control sobre ti mismo, entonces no es un problema. El problema es si necesitas mantenerte enfocado, pero en lugar de tener el control estás disperso. Estos son los momentos en los que tiene sentido aprender métodos, cómo evitarlo y cómo enfocarte cuando necesitas enfoque. Ahora, yo no diría que lo correcto sería afirmar que el enfoque es la única manera correcta. No tenemos enfoque en esta vida, lo que significa que hay algo, hay un tipo limitado de visión en el que te estás poniendo, porque es la colección de conciencia, el resumen de la intención en un punto específico que quieres ahora mismo para hacerlo crecer o desarrollar más rápido. Es por eso por lo que necesitamos enfoque, que toda la energía esté concentrada en ese punto de enfoque. Pero entre toda esta variedad de opciones que a veces tenemos los humanos, ¿cómo saber en qué debo concentrarme? ¿En las redes sociales? ¿Debo centrarme en mi familia? ¿Debo centrarme en el negocio número uno o debo centrarme en el negocio número dos? Hay tantas opciones diferentes y por lo tanto lo que necesitas es una visión general a veces sobre tu vida. Una visión limpia que es diferente a enfoque. El enfoque es que solo te miro a ti, estoy centrado. Pero cuanto más me meto en esa visión limitada, más me olvido de que alguien está sentado en tal lugar. Ahí está tu hermano, ahí están tus amigos. Así que lo que hay que aprender y ser capaz de desarrollar es ver ambas cosas a veces al mismo tiempo. Saber quién está sentado dónde, pero al mismo tiempo también sabré que en esa dirección estoy apuntando mis palabras. Eso significa que por un lado hay algo abierto en ese momento, pero al mismo tiempo hay algo enfocado. Para aprender la habilidad de acceder a esto con tu mente, se requiere entrenarla como si estuvieras conduciendo un coche. Por supuesto, importa lo que estás haciendo con respecto a la dirección. Entonces es como la interacción directa enfocada, pero también tienes la interacción con todos los otros conductores en la calle. En este estado, ¿qué es más importante? ¿Concentrarse en los demás o concentrarse en la conducción? Ambos y al mismo tiempo. Concentración y apertura al mismo tiempo. Esto es lo que significa que el yin y el yang no pueden separarse. Pero para llegar allí a veces es necesario practicar individualmente por separado. Poder ser consciente y decir, este ahora es un estado enfocado. Este ahora es un estado abierto, para que puedas estar muy claro y ser capaz de distinguir por ti mismo. Estar enfocado se siente así. Estar abierto se siente así. Luego sucede la magia. ¿Cómo combinar ambos en el mismo tiempo? Esto es algo que todo el mundo tendrá que averiguar. Dejas de separar y los unes al mismo tiempo. Ahora con respecto a este pensamiento excesivo, ¿qué es lo que la gente puede practicar? Puedo sugerir elegir un objeto que puede ser algo que llamamos tu objeto de meditación. Puede ser la respiración, por ejemplo. Entonces, en lugar de seguir lo que viene a tu mente, lo que significa. Si tienes demasiados pensamientos, le damos la vuelta. Estás diciendo lo que vas a poner en tu mente durante los próximos 5 minutos. Este es tu llamado objeto de meditación. Eso significa que me digo a mí mismo, durante los próximos 5 minutos, solo voy a poner mi atención, mi mente en la respiración. Entonces, siento como la respiración entra en mi cuerpo y también siento como sale de mi cuerpo. Si lo encuentras muy difícil, puedes usar este tipo de movimiento. En este caso, ¿cuál sería tu objeto de meditación? Es el movimiento mismo. El movimiento hacia arriba. El movimiento hacia abajo. Esta es una forma de lo que llamamos mente llena. Estás atento, lleno de lo que haces. Tu mente está llena de algo. ¿Llena de qué? Llena de lo que has puesto en ella. Por eso lo llamamos práctica consciente. Sé exactamente donde pongo las manos. Cómo muevo las manos. El movimiento de subir y bajar. Y lo hago despacio. No importa qué tipo de movimiento sea. Solo importa mientras lo hagas. Sé lo que hago. No dejo estos movimientos a la casualidad. A veces también las llamamos prácticas de ejercitación de la mente o de desarrollo de la mente. Porque no se trata del movimiento en sí mismo. Hacer solo este movimiento no te va a traer mucho beneficio físicamente. Este movimiento lento tendrá el propósito de aprender primero a enfocar la mente. Después, puedes sentir que en el momento que empiezas a tener conversaciones con la gente, tendrás conciencia de cuando estás presente o no. Empiezas a sentirlo. Ahora mi conciencia no está contigo. Se ha ido. Entonces sientes y aprendes cuál es la diferencia entre ahora estoy atento, ahora no estoy atento. Esta habilidad de distinguir es tan esencial porque si hay algo que los humanos podemos hacer en nuestra vida, solo se puede hacer mientras está atento. Si no sabes que tienes un problema, no puedes resolverlo y eso es todo. ¿Por qué deberías saber lo que hago? Porque si no sabes lo que haces, tu vida es una coincidencia y eso no es lo que se supone que es. Se supone que es lo que pones en tu mente, cómo quieres verte, lo que quieres conseguir en esta vida. Debería ser posible, pero solo si con la concesión de lo que se ha dado en tus propias manos, usas esta oportunidad. Creo firmemente que todos tenemos algo que viene de nosotros, que tenemos en nuestras manos y si ese potencial que tenemos en nuestras manos se fusiona con nuestra conciencia y con nuestra acción y al mismo tiempo se combina con la voluntad de Dios o la voluntad del destino o el destino mismo, entonces va a suceder. Pero si pones algo en la mente que no está en armonía con la voluntad de la naturaleza, con la voluntad de Dios, con el destino, puedes intentar todo lo que quieras, pero no va a suceder. Entonces, ¿de qué se trata este descubrimiento una vez más? Descubre tu lugar en esta inmensidad y sométete. Pero someterse en este caso no significa que sea malo, significa que es increíble que algo así exista. La sumisión no es en términos de que te rindas, no, no, es que renuncies a la vida, no sino que finalmente permitas que la plenitud de la vida fluya a través de ti. Esto se llama sumisión, se llama entrega. Puede que entiendas estas palabras de diferentes maneras, pero de lo que estoy hablando ahora es permitir que la vida corra a través de ti. Puedes expresarlo en términos de lo que sucede, pero sucede por una razón. Si algo pasa, y por eso es tan importante el reconocimiento, porque el reconocimiento es el primer paso para entender que todo por lo que pasamos pertenece al proceso. ¿Qué es este proceso? Por ejemplo, cada ser humano en este mundo pasa por diferentes etapas o desafíos. Estos desafíos pueden ser, por ejemplo, una pérdida. Hubo un tiempo en el que todos fuimos niños y cuando alguien nos quitaba algo teníamos la tendencia de llorar. Desde muy niños sentíamos lo que significa perder algo que realmente te gustaba. Hoy en día, cuando alguien te quita algo que sientes que te pertenece, tienes el mismo sentimiento. A lo largo de todas las décadas, el sentimiento de pérdida es siempre el mismo. Las situaciones, las circunstancias cambian, pero eso surge de ese sentimiento, pero la cuestión es que es el mismo. Si estás enfadado porque te han rayado el coche o porque has perdido algo o porque alguien te ha quitado algo, el enfado es el mismo. Si estás celoso, estás celoso. No hay 50 tipos diferentes de celos. Hay 50 razones diferentes por las que te pones celoso, pero los celos son los mismos. El enfado es el mismo, la pérdida es la misma, el odio es el mismo, pero también la alegría es la misma, la felicidad es la misma. Mientras no hayas encontrado una solución para lidiar con la pérdida, perder va a ser parte de los desafíos que enfrentarás una y otra vez. Una vez que hayas encontrado una solución a la pérdida, vendrán cosas que te enfadarán, porque tu próximo reto es superar el enfado. Las cosas, sean pequeñas o grandes, te enfadan. Siempre es el mismo enfado y cuando encuentres la solución dirás, no, la ira no puede conmigo, debe ser al revés. Es ahí cuando la ira estará resuelta. Luego viene la siguiente pregunta de la vida y la muerte, hasta que has resuelto la respuesta por ti mismo como lidiar con el miedo. Te enfrentas a la ira, te enfrentas al miedo, te enfrentas a los celos, te enfrentas al dolor, te enfrentas a lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque sabes, una vez que lo has superado y encuentras una solución para ello, estará resuelto en tu vida. La vida no va a ser más fácil, es solo que tu mente y tu cuerpo se vuelven más resistentes, más fuertes. Bajo la misma situación, estarás más relajado. ¿Por qué? Porque finalmente empiezas a encontrar una solución que está al alcance de tus manos. Para mí personalmente, la razón por la que estoy todavía con este enfoque sobre la práctica física combinada con el desarrollo mental espiritual en el templo Shaolin es porque hay muchas instituciones, muchas filosofías que hablan de superar el sufrimiento, acabar con el sufrimiento. Pero superar el sufrimiento me da perspectiva. Superar el sufrimiento significa que va a estar ahí. Vas a perder a tu madre, vas a perder a tu padre, vas a perder mascotas y humanos que amas. Esto es algo inexorable en el río de la vida. También vas a perder dinero y al mismo tiempo, la gente también te va a hacer daño. Aunque ni siquiera sepas lo que hiciste mal. Cosas como estas van a pasar. Esperar a que vengan tiempos mejores en los que el mundo esté completamente en paz y puedas caminar tranquilamente por la calle sin miedo a que alguien venga y te haga daño, eso no va a pasar. El mundo es como es. Pero sabiendo esto, preparándote, aprendiendo las formas correctas o útiles para desarrollarte física y mentalmente, para que puedas ser capaz de caminar a través de esta vida. Eso es posible. Eso es algo que está disponible para nosotros. Solo necesitas deshacerte de esas fantasías de que vendrán tiempos mejores. Si no creamos tiempos mejores, nada va a pasar. Ahora el último de los cinco obstáculos se llama duda escéptica y está muy relacionado con un estado mental que se basa en la indecisión. Es muy fácil en ese estado mental perderse en pensamientos. ¿Puedo hacer esto? ¿Es este el camino correcto? ¿Qué dirían los demás? ¿Y si esto y si lo otro? La mente ya no puede sincronizarse con tus propias acciones. Y el resultado es que te desconectas de las metas y aspiraciones que una vez te habías fijado. Cuando el camino está lleno de demasiadas dudas, lo más frecuente es que te detengas en lugar de seguir adelante. Ahora que conocemos los cinco obstáculos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Tienes que alinear y estructurar tu vida de tal manera que evites que surjan esos obstáculos. Si no lo consigues, tienes que utilizar técnicas para eliminarlos. Cada uno de estos obstáculos está poniendo una nube oscura en tu mente o en el camino de tu ascenso. Simplemente recuerda una cosa. Deja que llueva. Este es un método de cuatro pasos que te ayudará a eliminar esos obstáculos. Reconocer, aceptar, investigar, no identidad. El primer paso es reconocer en qué estado de la mente te encuentras. Después aprende a aceptar, reconocer y permitir que la situación o la persona sea como es. Investiga tu estado emocional y mental y hazte preguntas. ¿Por qué ha surgido? ¿Cuál va a ser la consecuencia si sigo en ese estado? Y en última instancia, no identificarse significa. Es la práctica. No soy el cuerpo. No soy la mente. No soy mi emoción. Es que puedo ver estos tres aspectos sobre mí. Todas nuestras vidas son demasiado únicas como para copiar el camino de otra persona. Para dar sentido a tu vida. Para aportar valor a tu vida. Tienes que aprender a dominarte a ti mismo. Y no dejar que los obstáculos te detengan. Si alguno de ustedes que me escuchan decide escalar ese camino hacia la claridad, estaré encantado de encontrarlos en la cima. No pierdas comprensión sobre este tema, por lo que te recomiendo revisar nuestra anterior entrega que está disponible en este canal. Búscala así. Somos lo que pensamos. Dime lo que quieres y te diré cómo conseguirlo. Erne Nightingale. Hasta la próxima. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. Vamos, inténtalo. Te estamos esperando.